Como habíamos anunciado, el último ejemplo que veremos es el de cómo se ve la matriz asociada a una reflexión en R2. Nosotros partimos de lo siguiente. Esta función phi de L es una reflexión en torno a la recta L de teta, la cual forma un ángulo de teta grados con el eje de las x. Es decir, si consideramos que nuestra recta L de teta es esta que acabo de pintar de color verde, entonces lo que esa función phi de L hace es reflejar a cualquier punto del plano en torno a ella. Por ejemplo, si hubiera un punto aquí, un punto x aquí, la función lo que haría es este punto reflejarlo en torno a ella y lo mandaría a un punto que estaría aquí, phi L de x. Ese punto estaría más o menos acá. Ahora, sabemos que si lo que nosotros queremos hacer es hallar la matriz asociada a phi de teta, entonces voy a escribir lo siguiente, queremos hallar o queremos encontrar la matriz asociada a phi de L. Y a esa matriz, que es la matriz asociada, le voy a llamar E de teta. Por otro lado, sabemos que lo único que necesitamos conocer para poder armar nuestra matriz de reflexión, en este caso, es encontrar quién es phi L de E1 y quién es phi L de E2. Y lo mismo que hicimos en el caso de las rotaciones. Para encontrar tanto este valor como este valor, nos auxiliaremos del aspecto geométrico. Empezaré primero por encontrar quién es el reflejado de E1 con respecto a la recta L de teta. Lo cual no es fácil. Si yo hiciera el reflejado de E1, lo único que tengo que hacer es desde E1 irme perpendicularmente a la recta y esa recta y esa distancia duplicarla. Por lo tanto, este punto que está aquí debe de ser phi L del punto E1. Lo importante o lo interesante es que yo debo de conocer las coordenadas de este nuevo punto que yo acabo de determinar. A mí lo que me interesan son sus coordenadas. Esas coordenadas las escribiré aquí abajo porque arriba ya no me va a alcanzar el espacio. Esas coordenadas deben de ser las coordenadas de phi L de E1. Su primera coordenada quién debe de ser y su segunda coordenada quién debe de ser. Para eso voy a hacer o vamos a hacer el siguiente análisis o razonamiento. Si nos fijamos, aquí estoy armando dos triángulos. No es difícil ver que el triángulo que en este caso voy a poner de azul debe de ser congruente con el triángulo que en este caso voy a poner de rojo. Porque como E1 y phi de E1 son simétricos con respecto a la recta L de teta entonces quiere decir que este segmento es igual que este segmento. Además, este segmento como es radio es igual a este segmento porque es radio. Y por último, el ángulo que hay aquí es recto y el ángulo que aquí hay es recto. Por lo tanto, el triángulo azul y el triángulo rojo son congruentes. Entonces, eso quiere decir que si este ángulo que está aquí es teta, entonces este ángulo que está aquí también debe de ser teta. Y por lo tanto, todo el ángulo que va desde aquí hasta acá, todo debe de ser dos teta. Eso quiere decir que yo ya puedo tener las coordenadas del punto phi L de E1. Sus coordenadas deben de ser las siguientes. Coseno de dos teta y seno de dos teta. ¿Por qué coseno de dos teta y seno de dos teta? Porque como habíamos dicho, el ángulo que va desde aquí hasta acá mide dos teta. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es poner aquí a E2 y ver cuáles son las coordenadas del reflejado de E2 con respecto a la recta L de teta. Para eso, haremos lo siguiente. Como ven, borré el dibujo anterior e hice un nuevo. Lo que queremos en este momento es, a partir de E2, encontrar el reflejado de E2, que ya lo marqué en este caso como phi L de E2, que como les digo, que es el reflejado de E2 con respecto a la recta L de teta. Ahora, nosotros en realidad lo que queremos es encontrar las coordenadas de este punto. Si queremos encontrar las coordenadas de ese punto, en realidad lo que debemos hacer es encontrar cuánto vale esta longitud y encontrar cuánto vale esta longitud. Ahora, si nos fijamos, esta longitud que acabo de marcar aquí con rojo, es inmediato ver que la podemos ver, esta longitud es igualita a esta longitud. Por lo tanto, en realidad lo que queremos es encontrar las siguientes longitudes. Lo que en realidad queremos, o lo que en realidad nos interesa es encontrar esta longitud y esta longitud que acabo de marcar con rojo. Si no, para encontrar tales longitudes, lo que debemos de hacer es determinar cuánto vale este ángulo, que ahorita le voy a llamar x, pero mejor lo voy a llamar alfa. ¿Por qué? Porque cuando yo logre determinar cuánto vale alfa, yo sé que esta longitud que marqué con rojo no es otra cosa más que el seno de alfa. Y cuando yo logre encontrar cuánto vale alfa, yo sé que la longitud, la otra que me interesa, no es otra cosa más que el coseno de alfa. Por lo tanto, insisto, en realidad lo que tenemos que hacer en este momento es encontrar esta longitud y encontrar esta longitud. Para eso procederemos de la siguiente forma. Partiremos del hecho que sabemos que la recta verde forma un ángulo de teta grados con respecto al eje x. No es difícil ver que si este ángulo es teta, entonces este ángulo de aquí arriba también debe de ser teta. Si este ángulo es teta, entonces este ángulo que está aquí abajo también debe de ser teta, pues este triángulo que está aquí es un triángulo isósceles. Ahora, si este ángulo que está aquí vale teta y dado que este ángulo de aquí también es teta, eso quiere decir entonces que el angulito que está aquí de color azul vale pi medios menos dos teta. Lo puse aparte porque ya no quería poner las cosas amontonadas. Ahora, si este ángulo azul vale pi medios menos dos teta, eso quiere decir que el ángulo que nosotros estábamos buscando, que es el ángulo rojo, vale dos teta. Por lo tanto, ya logramos lo que queríamos, encontrar cuánto vale ese ángulo. Por lo tanto, ahora sí ya podemos dar las coordenadas de E2. Esas coordenadas quedan como sigue. La primera coordenada es seno de dos teta, es decir, esta magnitud es seno de dos teta, pues este ángulo vale dos teta, y aquí está seno de dos teta, y la segunda magnitud es menos coseno de dos teta. El menos se debe a que ahorita la magnitud que nos interesa está orientada negativamente. Por lo tanto, ya terminamos. Eso quiere decir que ya podemos decir que phi L de E1 es coseno de dos teta, coma seno de dos teta, y eso quiere decir que phi L de E2 es seno de dos teta, coma menos coseno de dos teta. Insisto, y en esta parte sí quiero ser muy claro, quizá en este momento sí nos costó un poco más de trabajo de lo que nos había estado costando encontrar este valor y este valor, porque quizá ahorita las cuentitas geométricas que acabamos de hacer, es decir, este argüende, quizá son un poco más difíciles de llevar a cabo, pero no debe de costarnos trabajo. Yo creo que si nos concentramos un poquito no es difícil encontrar los datos que queremos, es decir, no es difícil encontrar este dato, ni tampoco debe de ser difícil encontrar este otro dato. Ahora, por último, sabemos que si ya tenemos phi L de E1 y phi L de E2, pues podemos concluir escribiendo que entonces la matriz de reflexión asociada a una reflexión por una recta L haciendo teta grados no es otra más que coseno de dos teta, seno de dos teta, no me equivoqué, perdón, es aquí, creo que así estaba bien, es coseno de dos teta, seno de dos teta que corresponde a este vector puesto como columna y seno de dos teta menos coseno de dos teta que corresponde a este vector puesto como columna. Por lo tanto, la matriz asociada a esta función la acabamos de encontrar y es esta que está aquí. Bueno, con este ejemplo voy a terminar este tema de algunas familias de matrices. Solo haciendo una recapitulación voy a mencionar lo siguiente. Vimos cuatro distintos tipos de matrices, la identidad, las homotesias, las rotaciones y este último que fueron las reflexiones. ahora, lo último que nos falta hacer con respecto al tema de matrices es establecer un par de definiciones. La primera de ellas va en torno o en el sentido de definir qué es una matriz ortogonal y la otra definición va encaminada a definir qué es la transpuesta de una matriz. y por último en el siguiente video haremos la demostración de un teorema y ese teorema nos va a decir que una matriz es ortogonal si y solo si A transpuesta por A es igual a la identidad. Pero bueno, eso lo voy a dejar para el siguiente video. Hasta aquí le voy a dejar. ¡Gracias!